Para el bienestar Benito Juárez, presione 1. Para información o apoyo en servicios bancarios, presione 2. Para comunicarse a Banco Azteca, presiona 1. Para comunicarse a Banorte, presiona 2. Sus llamadas están siguiendo a Banorte, por favor no cuelgue. Si su llamada es referente a la activación de su plástico o consulta de depósito, le pedimos acudir a alguna dependencia de gobierno para consultar la mecánica de operación. Para continuar, marca 1. Si perdiste, te robaron o se dañó tu tarjeta o chequera, marca 1. Para saldos y movimientos, marca 2. Reportar cargos o movimientos que no reconoce, marca 3. Asesoría y soporte a productos y banca en línea, marca 4. Para escuchar nuestro aviso de privacidad, marca 6. Descarga la aplicación de Apoyos Banorte y espérate cuando recibas servicios financieros. Para que se vea el saldo de tu tarjeta para el bienestar, retirar efectivo sin tarjeta y enviarle dinero a tus contactos sin compartir datos bancarios. Conocer tu tarjeta y disponible, marca 1. Escuchando los últimos movimientos, marca 2. Regretar al niño anterior, marca 3. Regretar al niño anterior, marca 4. Regretar al niño anterior, marca 3. Regretar al niño anterior, marca 3. 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año. 2 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 dígitos para el año. 3 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 dígitos para el año.